ahora vamos a hacer la caligrafía de la lección mesa y lo que primero voy a hacer es hacer la línea de escritura y voy a marcar punto punto x comienzo punto punto x punto punto x punto punto x muy bien ahora voy a escribir nuestra primera palabra que es mesa si está bien escritas puedo continuar separando cada palabra con dos puntitos punto punto si no me alcanza a escribir otra palabra no la escribo recuerden que no se pueden cortar las palabras bien ahora vamos a escribir una línea de la letra en estudio que en este caso es la letra si está correcta puedo continuar separando con dos puntos bien ustedes tienen que continuar hasta el final ahora voy a escribir la letra como ustedes la ven pero ustedes tienen que escribirla con letra ligada o sea con esta bien que les vaya bien